Nuestra galaxia, la Vía Láctea, es una espiral gigante constituida principalmente por un disco de estrellas, gas y polvo y una gran concentración central que llamamos bulbo. El Sol se encuentra a mitad de camino entre el borde externo y el centro del disco. El proyecto Vista, Variables in the Vía Láctea, VVV, busca investigar cómo se formó la Vía Láctea a través del estudio de sus estrellas más viejas que fueron testigos de su formación. Estrellas tan viejas como la Vía Láctea se encuentran en el bulbo central, pero también tienen agrupaciones muy compactas que llamamos cúmulos globulares. Estos cúmulos son más fáciles de estudiar que las estrellas sueltas porque sus estrellas comparten la misma distancia al Sol, la misma edad y composición química. Eso permite reducir el número de variables que debemos medir por cada estrella. Estrellas de cúmulos están ligadas gravitacionalmente y por ello se mueven todas juntas como un enjambre de abejas. Con las imágenes repetidas del proyecto VVV, podemos construir una película del movimiento de las estrellas. Con eso podemos identificar el cúmulo y obtener una muestra limpia de sus estrellas que nos ayudarán a descifrar la historia secreta del nacimiento de nuestra galaxia.